Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina. Lectura manual para el maestro. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? Tres. Tolerancia. Los maestros de Dios no juzgan. Juzgar es ser deshonesto. Pues asumir un papel que no te corresponde. Es imposible juzgar sin uno engañarse a sí mismo. Juzgar implica que te has engañado con respecto a tus hermanos. ¿Cómo entonces no te ibas a ver engañado con respecto a ti mismo? Juzgar implica falta de confianza y la confianza sigue siendo la piedra angular de todo el sistema de pensamiento del maestro de Dios. Si la pierde, todo su aprendizaje se malogra. Sin juicios, todas las cosas son igualmente aceptables. Pues, en tal caso, ¿quién podría juzgar de una manera u otra? Sin juicios, todos los hombres son hermanos. Pues, en tal caso, ¿podría haber alguno que fuese diferente? Juzgar destruye la honestidad y quebranta la confianza. El maestro de Dios no puede juzgar y al mismo tiempo esperar aprender. Gracias por esta lectura. Gracias, lo siento, perdóname, te amo. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.